Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No me mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor Renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma La verdad Sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera No me mires atrás No me mires atrás Es muy posible Si tú estás decidido Sueña, sueña Sueña Con un mundo distinto Todo el mundo Donde todos los días Donde todos los días Donde Las almas se unan en luz Las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacer Sueña, sueña Sueña Tú 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias Y a los pajarillos canta La luna ya se perdió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!